¡Va a tocar Sala! ¡Si lo claman lo ganan! Alejando la del arco está el por tiro. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner, se pueden adelantar. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador y el público se hace sentir. Le pegó horrible con el cabezazo. ¡No! ¡Ha llegado la hora de los cambios! Rafinha. Rafinha. Este pase tiene potencial. ¡Le paro en el palo largo! Si era peligro ya se ven blanco y negro. Y por culpa del arco esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. ¡Los ataques no van a cesar! ¡Tremenda forma de llevarse la chimbomba! Radamel Falcao. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Diez minutos para que se termine el partido. Pasa la marca, pinta bien. ¡Acá puede ser! ¡Golazo! Ponerse de pie por favor porque sacó todo su fútbol. Lo que dejó sorprendido. ¡Qué golazo clamado! ¡Y este gol le está dando seguramente más drama este partido! Rafinha. Rashford recibe. ¡Breve el disparo! ¡Le ponía bastante bien! ¡Falla por un poco! Lucas Vázquez. Salas con la pelota. Buscando espacios y están para tratar de conseguir la igualada. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Lucas Vázquez. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Ha sido un adelujo maravilloso. Y el defensor probando a ser cabeza dura. Arrebata bien la pelota. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Rafinha. Lucas Vázquez. ¡Le pega a Lucas! ¡Excelente como tapa! ¡Se termina el partido! ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! ¡Vámonos a la vez! ¡Vámonos a la próxima! ¡Héronos! ¡Le pega a Lucas Vázquez! ¡Cállamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscando pasar por encima del Piemonte Calcio. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver. Dos equipos que van a buscar el arco contrario. Quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Para la próxima que le ponga moño a la pelota. Veamos con quién salta a la cancha del cuadro de Liquid Football. En la portería, Gregor Cobble. ¡Rofiña! ¡Se le ha ido! Es el perico de ellos. ¡Rofiña! 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 ¡Tiene muy bien el avance! Marco Llorente. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Ahí tiene con quién apoyarse. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. León Goretzka. Marco Llorente. Se pone adelante con esto. Y lo clavó de el tacado. ¡Qué bonoso que acaba de meter! Un taquito formidable. Hasta el arquero lo aplaude. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí va queriendo un lugar por la punta del equipo del fútbol. Ha hecho muy bien la referí. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego. Y la referí. Está para eso. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Este puede ser un error que le cueste caro el corteiro. Después de la falta se viene este tiro libre. Todavía no encuentra el espacio. Recuerda que este puede ser la acción defensiva del día. ¡Ojito con este pase! ¡Mete bien la pierna! ¡Ley de la ventaja de la referí! ¡Marco Llerente! ¡Le pega la pelota! ¡Crona atajada! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Le sale un contragolpe! Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Se abre camino sin problemas! ¡Supera bien la marca! ¡Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? ¡Pero no logran seguir con el ataque! ¡Esta jugada puede ser peligrosa! ¡Alaba! ¡León Goretzka! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Se baila! ¡Puede tener! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Alguien se quiere hacer amigo de Benierkel tiene el balón! ¡Balón! ¡Buen ataque este de Piemonte Calcio por la punta, atentos! ¡Qué bien les queda la mocha! ¡Sigue el peligro! ¡Gol! ¡Balón, metió de taco! ¡Un recurso espectacular para definir y dejar un gol maravilloso en el recuerdo! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota! Y acá es el final de la primera mitad, ha sido por ahora una mitad solo para la visita Bueno, han demostrado hoy, por fin estos muchachos, que salieron a la cancha con todo Porque han hecho un juego espectacular Están ganando bien, cómodamente Si no, fíjate en el marcador De acá se pueden descolgar en transición ¡Quieren una mejor oportunidad! Sin mucho que decirles, digo Sí, va al verde Muy bien la defensa que interviene en el último instante Ese es el ataque de Piemonte Calcio por la banda ¡Chorente! Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Y ya está, ya está Chicos tenemos que dejar la distinción Tres de las 5 No es el rotational Tres de los , tú Todas las 21 Tres de las 3 Tres de la lucha En el cerro Es más quebra No, إلى el�� Tres de las leves Tres de las 3 Tres de los Todas las 400 Tres de las 3 a rodar se ha dicho la pelota en el segundo tiempo si miramos el marcador la ventaja para Piemonte Calcio empala la pelota parece este el arquero van a acomodar la pelota desde el tiro de Esquira mucha tensión va directo a manos del arquero por acá pueden arrancar en la contra si quieren ahí se abre paso a ver que hace la contra que se les termina escapando por muy poco que ya estaba preparando la garganta Emre Can el balón para Emre Can Leon Goretzka Dembélé se queda con la pelota se queda con la pelota después de la entrada y ahí va como el conejito mira sigue y sigue no para esta no lo falla tapa muy bien para alejar el peligro le queda el balón león Goretzka tremenda posibilidad ahora la transición rápida se viene la contra se viene la contra Marco Llorente ataca va para adentro esta chance para Rashford ahí está golazo con él ¡Gracias!